Ahí está, ahí está, ahí está Seguí bailando abrazadito, aunque nos pongamos viejitos Seguí durmiendo pegadito, ni importa que nos cuelguen los pellejitos Estamos hechos, el uno para el otro Come el queso cuando se derrite en el risotto Soy el detergente que limpia toda tu mancha Tu Don Quijote, tu Sancho Panza Es humilde, si me ha que acompañe todo mi sueño Me ponte así, soy un grande, soy pequeño Te daré todas mis fuerzas, aunque me quede yo sin nada Que ya tu amor me lo devuelve la mañana Que ya tu amor me lo devuelve la mañana ¿Por qué? Cuando tú me tocas me gusta Me hablas al oído y me gusta Me dices que te quiero y me gusta Dime cómo hacer para entrégarte mi amor Después de la cena vienen cosas buenas Ahí es que empieza lo mejor Como dices mi nena Ahí va que empiezas lo mejor Como dices mi nena Y como tú maldó, como tú maldó Se para ahí.